¡Suscríbete al canal! Jorge, ¿andás por ahí? ¿Cómo te va, Rosana? ¿Cómo estás? Bueno, acá te saluda Claudio del Río. Claudio, saludalo a Jorge. ¿Cómo te va, compañerazo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso, Claudio? Te saluda bien. Hola, compañero Jorge. Un gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? El gusto es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, está en la hora. Bueno, Jorge, te llamamos porque, bueno, sos un referente importante de la Mesa Nacional del Partido. Habrás escuchado recién el comunicado del partido con respecto al apoyo a la carta de Bonafini. Somos los barderos de siempre. Lo comparto, lo comparto totalmente. Y digo, quisiera también llevar o repetir lo que hoy planteaba Luis en su nota editorial, que Radio Rebelde no traiciona, Radio Rebelde no se calla, y que estamos para agitar la campana de la verdad y del debate. Y, bueno, me parece que ahora lo ratificamos no solo como la radio, sino como FTV Miles. Muy importante. Seguro. Es importante porque, bueno, estamos donde hay que estar, ¿no? Hablaba Luis de las contradicciones entre las verdaderas contradicciones entre imperio o nación o pueblo o oligarquía. Hay que tener bien claro dónde uno está parado, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y, bueno, esto es un poco lo que tratamos de hacer de Radio Rebelde, ¿no? Que es la voz que se opone, es la voz del pueblo, del campo nacional y popular, que se opone a los medios hegemónicos con lo que ellos callan, ocultan, y hacen esta traición que están haciendo a toda nuestra patria, ¿no? Para eso está Radio Rebelde, como un mecanismo de comunicación, de divulgación, pero como una herramienta política. Ahora les voy a contar algunos datos que tengo, que trascendemos la frontera de nuestra patria con la Rebelde. Qué bueno. Bueno, para eso te llamamos, porque yo quiero que la gente sepa qué es lo que se está haciendo la radio y por qué medios estamos saliendo ahora y todo lo que estás haciendo y que tenés al hombro, ¿no? Contanos un poquito, Jorge. Bueno, mira, hace más o menos un año, un poquito más de un año, que Luis nos encargó de esta misión. Esta es la radio de Luis, es la radio de LTV Miles. Y, bueno, ordenamos un poquitito cómo estaba andando. Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos. Por supuesto que siempre pedimos un poco más. La radio, a partir de un gran equipo que se ha conformado, los quiero nombrar porque hacen un esfuerzo enorme, que son Silvia Pasos, Martín Barrios, Nahuel Bianchi, Agustín Oumendi, Noé de Sciuria, Carlos Huerta. Hemos podido armar una programación compacta, una programación integral, que tiene una línea editorial que está dentro del campo nacional y popular. Digamos, nuestra programación pasa desde la política nacional e internacional, pasa por lo sindical, por lo judicial, por lo cultural, por lo deportivo. Y, bueno, estamos satisfechos porque ese mensaje político que estamos emanando tiene un ida y vuelta muy importante entre los oyentes. Y ahora también con las redes sociales. Digamos, trabajamos arduamente para que esto funcione. Tenemos una muy buena potencia. Tenemos unos estudios muy, muy, muy lindos que, bueno, ahora pandemia mediante es tan complejo de usar, pero tenemos una tecnología muy buena. Hoy nuestra conectividad es por el enlace digital. O sea, le somos una radio hoy, una señal avanzada en ese sentido. Y, bueno, estamos muy satisfechos. Por supuesto que en estos momentos empiezan a haber dilaciones, donde está muy dubitativo la línea política del gobierno que nosotros apoyamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad, nuestra militancia. O sea, la radio rebelde está cumpliendo un rol importante, muy importante, que otros medios no lo hacen. En gran parte porque somos los rebeldes, en gran parte porque no le debemos nada a nadie y porque está sostenida por los oyentes, está sostenida por los distintos compañeros que están haciendo cada uno de los programas. Así que, bueno, la verdad que esta independencia nos da la posibilidad también de que nuestra voz sea una voz militante, potente, y estamos muy satisfechos por eso. Esa es nuestra tarea militante en nuestra vida. Bueno, acá tenemos nosotros en el programa Emiliano Blaya y a Tito Ficina, que son dos baluartes de acá de la rebelde, y allá empieza esta Seba, que también está bancando a Jul, ¿no? Contanos, ¿por qué medios está saliendo la radio? Porque hay muchas novedades con respecto, ¿no? Sí, 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 sí. Le voy a decir, no solo por los lugares que estamos saliendo, aparte de por el aire de la AM740, sino algunos datos que tiene esto. Por ejemplo, en YouTube, nuestro canal es Radio Rebelde AM740, estamos llegando a los 200 suscriptores, un canal muy nuevo, estamos teniendo 100 horas mensuales de notas editoriales, 300 notas aproximadamente, pero el dato, yo creo que, bueno, es que no es menor. Tenemos 6.000 vistas, tenemos 600 horas de reproducción ya, y el 65% de estas visualizaciones se hacen en la Argentina, pero el 35%, el 35% restante, se hacen en Latinoamérica, en nuestra patria grande. Y es muy importante... Ah, mira, no lo sabíamos. Sí, la verdad, escucha, es muy importante, aparte de venir de vuelta, digamos, no solo estamos llegando, sino que se están contactando con nosotros, digamos, porque estamos contando lo que otros no cuentan. Eso es por el lado del canal de YouTube, después por el Facebook, también lo hemos modernizado, de cómo lo teníamos, lo hemos mejorado bastante, en Radio Rebelde AM740, tenemos aproximadamente 10.000 seguidores, pero desde este último tiempo que hemos trabajado con más constancia, con más profesionalidad, el tema, las visitas aumentaron el 161%, las interacciones el 559%, y en seguidores crecimos un 277%, y eso nos hace poner muy contentos, porque no solo... Porque algo está pasando, algo debemos estar contando, o sea, no nos podemos estar equivocando en lo que estamos haciendo. Así que, bueno, es muy importante. Por Twitter, por Twitter, este último mes, tuvimos 144.000 impresiones. Es arroba AM740 Rebelde, la dirección de Twitter. Y por la web, por la web, que es www.rebelde740.com.ar, por ahí salimos por streaming. En cada uno de estos canales que estoy planteando, Facebook, Twitter y web, están todas las notas que se hacen en la radio. Así que, bueno, la difusión que estamos teniendo es mucho más importante que la que tenemos con la radio, que no es menor, que no es menor por el aire. Así que, bueno, estamos muy contentos, hay que seguir trabajando, hay que seguir poniéndole todo nuestro esfuerzo, pero vamos bien, vamos muy bien, muy bien, estamos muy contentos. Así que, bueno, a grandes rangos es eso. Yo lo que le pido a todos los que le acercan, los que escuchan este programa y cada una, en cada una de las oportunidades que tengo de contactarme, es que cada una de estas notas las viralicen por las redes sociales, por WhatsApp, porque cada vez que sigamos creciendo, o cuanto más sigamos creciendo, vamos a tener un mejor posicionamiento en todos estos medios. Y, a partir de ahí, como herramienta política es donde vamos a seguir pudiendo trabajar con esos sectores que hoy por hoy no pueden escuchar lo que nosotros decimos porque están imbuidos en estos medios tradicionales, hegemónicos, piratas, ¿sí?, que dominan el éter argentino. Seguro, porque, igualmente, también están las editoriales de Luis, un gran, ¿no? A eso me quería referir, o sea, la radio en la radio de Luis y las notas editoriales de Luis tienen un punto muy, pero muy alto, muy, pero muy alto. Y, por supuesto, es que es un horario en la primera mañana donde, a partir de ahí, se marca la agenda del día. Entonces, estamos viendo que las notas, todas las notas, pero las notas editoriales de Luis tienen un punto muy alto dentro de nuestra transmisión, que se viralizan en otros medios, se viralizan en otros medios. Entonces, Luis tiene un manejo de redes sociales que también es muy fuerte, es muy importante, y, bueno, un poco la voz de nuestro conductor, que es un poco la voz que seguimos todos dentro de la línea editorial que tenemos. Vos sabés, Jorge Claudio, que te habla, que te escuché con tanta atención todos estos datos de carácter cuantitativos, ¿no? que quedabas, y el salto cualitativo que tiene la rebelde. Yo por momentos, cuando ya el mismo nombre, ¿no? El nombre hace a la acción, ¿no? Radio Rebelde. Yo por momentos, y con un mural que tenía detrás mío, desde casa, me sentía que estaba transmitiendo desde Sierra Maestra, ¿no? Qué loco, pero digo, qué lindo, ¿no? Porque hoy hablamos justamente estos medios hegemónicos, de qué manera operan, ¿no? Como para instalar un Vicentín, cuanto mucha gente no sabe si es un paquete de fideo o de qué corneo se trata, pero me recuerdo incluso con la 125, también, sale un montón de gente a defender cosas que van en detraimiento de su propia calidad de vida. y hoy el rol que está teniendo la rebelde es tan fuerte que en el marco de esta post-pandemia y de lo positivo que tenemos que empezar a encontrar, ¿no? La posibilidad de esa Latinoamérica unida, de esa patria grande y que esta radio pueda ser escuchada, como vos decís, en tantos países latinoamericanos, ¿no? Qué importante, yo te digo que estoy, pero, no sé, no puedo salir por la puerta dentro de un rato, ¿no? Cuando tú quieras una compra. Muy, muy lindo, muy lindo. La verdad que te felicito todo este trabajo que están haciendo y todo este equipo tan fuerte, ¿no? Que es el sostén y el soporte y la columna vertebral de Radio Rebelde. Sí, 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 mira, hay algo que creo que es muy importante. Ramonet, ex director de Le Monde, planteaba que estos medios hegemónicos la censura le ejercen poniendo determinado tipo de información que tapan la verdadera noticia y la rebelde no es inmiscucia en esos vericuetos. La rebelde, digamos, plantea lo candente, pero una línea política, digamos, el pensar, el debatir, el calle unir y vuelta y eso no se da en otros lados. Digamos, nosotros preguntamos y repreguntamos, damos aire a los que no tienen aire y eso lo podemos hacer desde nuestra faz política, pero una radio, un medio de comunicación de estas características necesita de muchas cosas. Los condimentos que hacen a poder llegar con nuestra línea política necesitan de una radio que tenga una tecnología de punta, necesita recursos, necesita un montón como Luis siempre lo plantea, nosotros no somos periodistas, nosotros somos comunicadores sociales y un poco esa es mi idea, qué le pasa al pueblo, cuáles son las necesidades, cuáles son las búsquedas que tienen y por supuesto que eso va a tener un eco fantástico, porque nosotros sabemos que por ahí pasa la verdad, por ahí pasa lo bueno, lo lógico, lo que estamos buscando nosotros, qué bueno, qué bueno, Jorge, la verdad que un orgullo pertenecer a este espacio y poder colaborar desde el lugar que nos toca para engrandecer esta radio y que pueda tener llegada, como decís vos, sobre todo aquellos que no tienen voz, ¿no? Y que esas voces se puedan masificar y que en algún momento, por qué no, seguir luchando conjuntamente por aquellos sueños, ¿no? Un mundo mejor, un mundo donde las desigualdades de una vez por todas se empiecen a achicar y que todos puedan tener mejores posibilidades, ¿no? De eso se trata. así que este, un enorme orgullo de estar dentro de la rebelde y los compañeros que están en el piso, ¿no? En este marco de pandemia y demás haciendo el aguante, la verdad que es una maravilla, una maravilla. Sí, yo estoy muy contento, estamos muy contentos todos trabajando acá, el agradecimiento va a ser eterno, Santo Luis, como a Lorena y a todos los compañeros de la FTV Mille, porque bueno, nos encargaron una misión y entre todos la estamos llevando adelante, tenemos muchos proyectos por delante, siempre que cuando uno tiene proyectos es porque está vivo, porque tiene ganas, porque tiene fuerza, o sea, esto se va a convertir en un multimedio, pandemia, post pandemia, vamos a seguir trabajando porque tenemos un montón de ideas, de cosas que las podemos llegar a realizar, por supuesto, escuchá que los recursos siempre son escasos, pero bueno, hoy estamos bastante equilibrados, bastante equilibrados y eso es importante, o sea, es un cúmulo, es un, un, el espectro que necesitamos para que esto dé sus frutos, son un montón de, de situaciones, de actos, de compromisos y pareciera como que va todo para adelante, estamos muy contentos, así que, bueno, la idea era, era que Luis esté tranquilo, que íbamos a hacer lo mejor posible. Jorge, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros en Pateando Barrios, sí, ¿puedo pedir un segundo más? Un segundito más. Sí, tomará, sí, sí, sí. Te pido, por favor, voy a repetir de alguna manera el eslogan que tenemos en la radio, ¿no? Necesitamos el aporte de todos los oyentes para que esta voz sea la voz de todos. Así que les voy a pasar la cuenta que es el Banco Credit Cop, en la final 12. Dale, dale. Y la cuenta corriente en pesos es la 1471 barra cero. Entrando a www.rebelde740.com.ar hay un botón donde se puede suscribir, donde se pueden hacer los aportes por depósitos o por transferencia, porque de eso también depende de que esta voz sea la voz que estamos todos buscando y que estamos de a poco logrando más allá del esfuerzo y con el esfuerzo de todos ustedes y de todos los compañeros que hacen posible que esto tenga vida. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, te agradecemos tu paso por Pateando Barrios y gracias por haberte puesto la radio al hombro y ser parte del partido. Te queremos mucho aparte porque sos muy buen tipo y vos y tu mujer Silvia le mandamos un abrazo enorme. Gracias. Saludos de mi marido también. Gracias.